Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en... La Casa de Papel Estamos con... Uy, con Pablo iba a decir Con Kirsayasmo Hola Y me he quitado la careta porque no me he un carajo Y no veo y no escucho Madre mía, bro Se me han empezado hasta... Hasta la gafa Madre mía En fin, mi gente, tenemos por aquí el evento de la Casa de Papel Aunque ya os voy a decir que es un evento... Más bien pobre, ¿por qué? Ya lo dijimos ayer, ¿vale? Es un evento en el cual solo es el modo de rein, mapa de banco y ya Vale, lo único nuevo que tiene este evento Es que tenemos las dos skins de la Casa de Papel De Ivana y Pijil Vamos a probarlo en un momentillo Vale, estaré disponible desde el 20 al 25 Voy a bajar la música en cuanto pueda, la verdad Vale, ahora sí que sí Perfecto Vale, se ve de fondo... Qué guapo, el mapa de banco Así hecho a escala, ¿vale? Como si fuera de escenografía junto con los arbolitos Os invito, ¿vale? Antes de empezar con el videíto, ¿vale? O de seguir, mejor dicho Tengo que decir que, bueno Rainbow Six Siege En colaboración con Netflix Pues han hecho posible este evento Y gracias a este evento pues me han dado esta cajita ¿Qué contiene esta cajita? Pues, como veréis por aquí Me pondré de pie, ¿vale? Vosotros no me escucharéis No perjudicarse Bueno, escucharme sí Vale Contiene... Uy, madre mía Me he quedado un poco apretadito Lo que viene siendo la... La esto Pero bueno Tiene en este caso El mono rojo Como estoy viendo por aquí También contiene La máscara de Dalí Que para la gente que, bueno Que sea activa en el canal Sabrá que me vestí en Halloween De todo esto Y lo que me ha gustado No sé si se me olvidaba algo Es una caja de música ¿Qué contiene la caja de música? Voy a iniciar un momentillo El juego para que no lo escuchéis ¿Qué contiene la caja de música? ¿No? ¿ Música? Sí ¡Buah! Como lo oyes Como lo oyes Mira la caja de música, ¿vale? Es muy bonita No, es muy bonita Lo verás en el vídeo ¿Vale? Atentos 3, 2, 1 Madre mía, compañero La verdad es que Os lo juro Me ha encantado La maldita caja de música Y me ha dicho Quiresa Que eso no lo sabía Dice ¿Sabes caramelo Por qué está O por qué contiene Siempre la caja de música No sé Un recipiente de madera Y digo No lo sé ¿Por qué? Porque así La madera hace que retumbe Y suene más Que resone Mejor dicho La resonancia Digo Anda, qué curioso Oye, qué curioso Así que nada Vamos a ir directamente Ya al evento Me ha encantado Sobre todo el tema De la caja La caja, la caja Me ha encantado Y además con el simbolito Ahí de R6 Obviamente aparte De esa caja de música Esta, ¿vale? Es que esta me la quedo En plan de decoración Ahí en plan Con la máscara de Dalí Uniforme rojo Guapísimo En fin Vale, aquí tenemos Los dos bundles Cuesta 1.512 cada uno ¿Vale? Tenemos el de Vigil Por aquí Y el de Ivana Como estamos viendo Ahora lo veremos en partida No preocuparse La verdad es que está Muy guapa Voy a hacer una captura de pantalla Y esto será para la miniatura Uno para aquí Pero ahora En dinero ¿Cuánto es? Me ha dicho 30 y algo ¿No? Y estos son 34 pavos Sí Sí Unos 35 Para que te sobre Porque sí En total son 30 euros ¿Vale? En total Ahora sí que sí Ya estamos en el evento Estamos grabando Es que antes no estaba grabando La verdad me he confundido Y la he liado Vale, tenemos a Vigil Vale, he cogido a Vigil Vamos a hacer una cosa Esmo, lo vas a coger tú Así lo veo yo desde fuera ¿Vale? Y me pillo y un cárcel Vale, 3, 2, 1 Y la pillas tú ¿Vale? 3, 2, 1 Tú ya Lo tienes, ¿verdad? Perfecto Kirsa, puedes cogerte No alivio, la han cogido Nada Perfecto, mi gente Lo he dicho Es un mapa exactamente igual que siempre Lo único que han cambiado Han sido las skins He dejado ahora mismo Que se lo coja él Para que así lo veamos ¿Vale? Ya que tanto El... Bueno, en este caso Vigil e Ivana Tienen las skins O este bundle Y además El rain también Que el rain es bastante curioso ¿Por qué? Porque el rain Si no aparece aquí Os habré puesto una captura de pantalla Justo ahora Si Alibi se pone cerca del rain El rain mira directamente Hacia Alibi O sea, no miro a los hologramas No, no, no Mira a ella solo Es muy gracioso, ¿verdad? En plan Ha puesto antes En la ronda anterior Pasa que no habéis visto Porque soy un imbécil Y no grabo, la verdad Mira qué bonito Mira cómo mola Poro, po, po Eh, tranquilo, tranquilo Mira a mí, mira a mí ¿Cómo estás? Ponte de pie No te muevas Apreto Como mucha gente decía Eso Ahí está No te muevas Y déjate Ahí está, perfecto No te muevas Y tú muévete mucho Perfecto Me encanta Como mucha gente decía ¿Vale? El tema de que el personaje Fuera, bueno Coreano y japonés ¿Vale? La verdad es que tiene mucha lógica ¿Por qué? Porque es una serie española Se supone que todos son Bueno, realmente no tiene por qué ¿Vale? Porque en la serie, por ejemplo Tenemos a Helsinki Tenemos a Oslo Que son Bueno, son Son de países de De fuera, ¿vale? Mira el rey, que chulo Tranquilo, amigo Tranquilo No sé si el rey está más pequeñito Simplemente se me hace a mí Se me hace como Se me hace como el nano, tío Hola, amiguitos Vale, me has reforzado Todo lo que podamos por aquí Al que que esté fuera No entra, ¿eh? Yo así de claro lo digo Esto por aquí Poro, po, po, po Que al principio decía, gente Es que no entiendo por qué Come on You have this door, man Nothing, nothing Madre mía Tiene una... Caro Rusia, ¿vale? Ok ¿Por qué lado? No sé Tiene una puerta Normalmente tiene que romper la casa Es que la madre que lo ha espariado, tío Hostia, ¿ya hay alguien aquí? Caro, si lo hemos dicho ¿Qué dices? Vamos a cambiar esta decoración Gracias Salgo, compañera Uy Querían pillar a Pedro, ¿eh? Sí, sí Lo querían pillar Estaban aquí con él Se va a ver ¡Es Pablito! ¡Es Pablito! Atentos al bait, ¿vale? Gigabait ¿No abren la mira? Ok ¿Cuál estás? ¿Están dentro? Muerta Uno por arriba ¿Para abajo? Perdón Sal, tira Aguanta, aguántale ¡Aguántale, mi pana! Por terceras voy Sí, ya, ¿vale? Buenísima ese Vigil ahí a tope, bro Madre mía, aquí Madre mía ¿Cómo ha llegado tan... Estoy matando a Ivana, mira, mira ¿En serio? Toma Vaya veteo ¿Cómo ha llegado tan lejos el Vag? Que estaba metido directamente dentro de la bomba O sea, dentro de... No lo entiendo Estaba pillando el tren Claro, pero se escucha como se ha roto la trampilla Se tiró de trampilla a tope Mató a uno, creo Oh, me lo han quitado ¡Haiser! Bueno, de igual, así lo vemos de fondo Vamos a rusar también nosotros Rusamos a tope Poporopopo Lo he dicho, a nivel de evento es una chufa ¿Vale? Es una castaña Pero bueno, está guay el modo... El evento en sí Ah, encima el lugar de aparición es aleatorio ¿Qué dices? Sí Hostia, no jodas Pues... Popopopo Ah, pero ¿por qué está diputado? Imagínate esto hacerlo Pero con un montón de rehenes, loco Es que estaría guapo, ¿sabes? O como dijimos en su momento En plan... O una de dos A ver es que hay un montonazo de cosillas Pero que podrían haber hecho en plan guay, guay Como evento Por ejemplo Cinco policías versus cinco... En este caso Cinco atracadores Vestidos con esto de casa de papel Varios rehenes O un rehén No sé Otro objetivo La verdad, no sé Otra cosa sería, como tú has dicho No sé Muchos más rehenes ¿Sabes? Repartidos por... No sé Hubiera molado mucho Incluso que esos cinco policías atacantes fueran bots ¿Sabes? Que fueran realistas O con una dificultad ¿Sabes? Yo qué sé Algo diferente Que salven al menos a cinco rehenes Ponte Y que haya 15 Sí, molaría O por ejemplo Esta mañana he estado grabando con Pablete y tal Y le he dicho Digo, hostia Pablete Digo, te imaginas que... En este caso están haciendo una colaboración con Netflix ¿Vale? De la serie de casa de papel Etc ¿Te imaginas que haces una colaboración con Payday? El juego este de atracos Guau O con Prime Video Con... Rainbow ¿Cómo es? ¿Cómo joder? Se llama Tom Clancy Jack Ryan O algo así Sí, Jack Ryan Que fuera algo... Sí Guau Está guapísimo, tío Pero es que, por ejemplo En el tema de Payday sería más espectacular ¿Por qué? El tema de las máscaras estas así En plan como de payaso Como de no sé qué Nos molaría muchísimo, en verdad Pero entonces, estaremos en directo, ¿vale? Estaremos en directo después de ver este vídeo Seguramente sobre las seis y media, siete No lo sé Vale más o menos sobre eso ahorita Sí, Piense Apera, apera, apera Sigue disparando, sigue disparando Se ha ido Se ha ido ¿Alguien puede rapelear un momentillo? Vale, muerto, muerto Sí, sí ¿Dónde está Ivana? Ah, va para allá A ver Espera Ivana, espera Espera, espera Está bien Sí, puede decir... Oh Queremos ver a ti, ¿sí? Es hermoso Es hermoso ¿Entras por túnel o qué? Ya que estamos por aquí cerquita ¿Tú dónde estás? ¿Tú eres Jackal? Eso ya Voy por garaje y los detengo un poco, ¿vale? Vale, eso nos vamos por aquí Está guapo, el tema de los cargadores así No me ha fijado Están numerados los cargadores Mola Cómo mola, tío Cómo mola, tío Vale, me va a dronear Cómo mola, tío Está muy guapo Estén dando unas capturitas Mola que te cagas Está limpio, ¿vale? Vale, ese es Bandi El Bandi es el más peligroso, ¿vale? Oye, que tengo una escopeta, tú Vale, eso te ha reforzado Vale, está chanca en pasillo, dices Vale, acabo de está chanca, ¿eh? Vale, necesito lo mismo que sigas metiendo presión, ¿vale? Para temas ascensores Vale, vale Si hace ruido en ese centro Intento matar a algunos por Por usarle Cabrón, te dicen que metas presión a ascensores, Melón Nada Perfecto, gracias Muerto el Dock Aún no he vivido estoy Vale, tiene que estar en el REN, ¿eh? Madre mía, el esmo táctico, chaval Joder Estaba aguantando Que no me salía El Bandi, ¿sabes? Estaba metido todo el tiempo Más táctico que Willyrex, tú El melonazo, digo, esmo Digo, mete presión porque nos están pegando de allí Sí, pero es que no me daba salido el Bandi Del ascensor hasta que asomó Bueno, bueno Pero es que no tenía Pero bueno, bien jugado Lo he dicho más, intenta coger a Vigil también Vale, cámara a tope No, Goyo no Gracias ¡Ah! Lo he cogido, lo he cogido He cogido Goyo, tío ¿Lo pillas tú o te lo guardas? Lo pillo yo Píllate que alguien se pille un cáser Un cáser ¡Cáser! Nos encerramos a tope Ok Bueno, en verdad Mola Pero a ver, también te digo una cosa Es que a mí me encanta el modo de REN Vale, me parece el modo más divertido de todos Claro Es que más risas me pego Por ejemplo, en mapa de café Esto es que cuando el REN Aparecía arriba del todo en Freezer Que tú lo podías encerrar Y tú metiste dentro de eso Ahí me he hecho unas risas, tío Era puro espectáculo, bro Puro espectáculo No se me molaba mucho Está chulo, la verdad que O sea, me mola Aunque sea simple Me mola Y el hecho de que hayan metido skin guay Y que No sé, que tenga la máscara Está chulo Sí Vale, vamos a estar arriba Y a ver, me hubiera gustado Si que es cierto Que fuéramos todos con la Con el bundle, ¿vale? Todos con el mismo uniforme Etc, etc Estaría guay Porque así se podrían Digamos, equivocar O En plan Te podrías confundir Pero si hicieron En plan de Hostias, ¿cuál de ellos es? No sé, todos metidos ahí en el REN Alguno de ellos tiene que ser El enemigo, ¿sabes? Vale, hemos cerrado trampillitas Solo les queda hacer Un ataque directo Lo he dicho Tenemos ahora en breves En directito Tanto en YouTube Como en Twitch, ¿vale? Para la gente que quiera Verme en Twitch En Twitch lo recomiendo Porque hay más No sé, hay mejor calidad Para así decirlo Gráfica Y también hay mejor No sé Hay menos delay, ¿vale? Pero bueno Estaré leyendo A ambos, ¿vale? Venga, a ver, cañita Un buen like Aunque no sea por el evento Porque en sí no es un evento ¿Quién es el caso? Vale Yo, yo, yo Me queda afuera Vale, vale Estoy, estoy Vale, hay rusa en server, ¿eh? Vale, server Cierra, cierra aquí Ah, ese no se puede cerrar Ah, sí, sí Oh, sí, sí Que me se puede ¿Cómo ni qué? Comunique izquierda, ¿vale? Vale Qué buena Uy, estas miras Uh, estas miras Son full inútil Pero están guay Sí, sí, sí Pero para este lado está bien Mira, si te pones aquí Ahí sí Porque No sé si les abro la mira De pasillo ¿Por qué no estén tan seguros ahí? No, no, está bien, está bien No me ocupe ¿Han abierto el castle? No, no Vale, abren esa mira Mete dentro, ¿eh? Vale, metemos puento Cerra del portón Cerra del portón Perfecto, hermano, perfecto Denver, dile a Tokio que vengan Ya están aquí estos malditos cerdos Caramelos, nadie dice que se llame Denver aquí ¿Cómo que no? Oh, mierda, han herido a Helsinki ¿Cómo? No puede ser Y me la ha pegado Oh, Dios mío Tokio ha caído Oh, Dios mío ¿Dónde es eso? Eh, nada Sigue en el insipidore Nada, han entrado ya Joder La mirada, la verdad es que era un poco Mej Ahora es cuando el profesor colapsa Profesor, ¿qué ha pasado? No tenía que haber bajas Está todo eso abierto No se han entrado, profesor El profesor está zumbándose ahí Hombre, no La inspectora no Profesor Profesor Uy, qué spoiler A ver, sí que es cierto que la serie ya tiene un tiempecillo La verdad Sí Vale, pilla, pilla Vale, van a estar en... Eso pienso abajo ¿Vamos a ir directamente por túnel? A tope A tope, venga Vas a ponerlo tú, ¿no? Uy, ¿por qué no escribo? Ahora Una matina Callarse Que está tocando mi musiquita Ay, vámonos Y si no tiene copy Mira, ya te han conocido ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Mamá mía! ¡Qué musicote! ¡Po, lo, po, po! ¡Lo ha dicho! ¡Lord Caramelo! Y dice ¡Guau! ¡Ruínez! ¿Por qué? Lo ha arruinado, ¿sabes? Porque no han seguido con la canción Oh, vaya Ay, Caramelo Si es que Hay veces que no viene bien Si es famoso Es famoso Iba a decir que es italiano Pero bueno Da igual Para ello siempre todo será español Español o mexicano Vale, amigo Ahí va Se le cae Ah, no vale Mi zona al chato Espérate, aguanta, aguanta Dame un segundito El profesor ha dicho Que siempre dronemos Porque los ratillas Suelen estar por aquí Vale, servidores limpios Eh, escaleras limpias Para, pa, pa Aguanta, aguanta Mesa limpia El área tiene un plano De la casa Sí Vale, limpio, vale Uno garaje Puerto doble Vale, tened cuidado Bueno, en garaje Picarso Bueno Hermanos No, no, no No, no No, no No, no No Abre Abre esto Abre esto Abre esto Tiene un Z4, Z4 Vale Vale, ojito traseras Vale, ¿cómo va a ser Hermanos? Vale, vamos a sacar a estos malditos cacos de aquí Hostia Vale Me he comuerto A tope de granadita, 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 granadita Granadita, granadita Mute derecha Mute derecha Hermano, explota ¿Cuándo se mete al...? Bueno, buena ¿Smoke muerto? ¿La junto a Atlet? Sí Cuenta, cuenta, cuenta Va a ser preciso ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pablito ha sido salvado! ¡Qué Pablito! ¡Ay, Pablito, Pablito! ¡Pablito! ¡Es bonito! En fin, chaval Uy, chaval, iba a decir En fin, chaval Es un placer Un buen SLC Y en fin Mira, Ibanita Ola y Está guapísima la skin, eh Pablito No me las voy a comprar ahora Pero me las compraré seguramente en directo ¿Vale? Si nada, han hecho Un placer Un buen SLC Nos vemos en el siguiente vídeo O directo en este caso ¡Adiós! ¡Adiós! Igualmente ¡Qué salado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!